Ya ves, trabajan con gente muy importante. Nosotros debemos ser una bicoca para ellos. Sí, déjame escuchar. Sí, perdón, perdón. Ya. Sí, señorita, lo que pasa es que como es tanto dinero, yo quería saber dónde está puesta la inversión, ¿no? Uy, no, eso sí que resulta imposible, señorita. Va totalmente en contra de las políticas de la empresa. Imagínese, si eso ocurriera, podríamos caer en chismes, en especulaciones, y eso sería una tragedia para el mundo de la bolsa de valores. ¿Ves? Son muy profesionales. Ya, ya, ya. Sí, yo sé, yo sé, señorita. Lo que pasa es que yo necesito saber, para estar más tranquila, dónde está puesto mi dinero. Es que no sé si deba, señorita. Estaría jugándome mi puesto, si es que le doy ese tipo de información. A ver, no sé si le quedó claro. Quiero saber dónde está puesta mi plata. Ya, está bien, señorita. Le voy a dictar, pero rapidito nomás, ¿ya? ¿Tendrá dónde apuntar, por favor? Apunta, 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 Raúl. Ya. A ver, el 33.6% está en acero es oxidito. El 18.4% está en la minera Huachabamba Caca. El 15.8% está en la destinería infantil ESEA. El 10% está en la ONG Perrito Sin Hogar. Y el 40% está en la refinería La Papilla. ¿Eso es más del 100%? Sí, es que así somos en Inversiones Manrique. Siempre le damos más por su dinero. Que tenga un lindo día, señorita. No, no, no. Espera, espera, espera. Eh, señorita, entiendo su preocupación, pero quédese tranquila porque todas esas empresas que le he mencionado son empresas en alza. Entonces no tiene por qué preocuparse. Y si tiene alguna otra inquietud, por favor, le ruego visite nuestra página web y ahí podrá enterarse de las noticias minuto al minuto. Que tenga unos lindos y brillantes días. La, 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 la. ¿Y bien? Bueno, no sé, parece una empresa seria, ¿no? No sé, mi papá perdió mucho dinero en la bolsa. ¿Sí? ¿Lo hizo solo? Con un par de amigos. Ah, no, pero esto es completamente distinto. Es una empresa con profesionales que saben invertir en la bolsa de valores.